Y comenzamos y les brindamos un fuerte aplauso San Simón, USA, Mallorca. Niños, un aplauso por favor que se escuchen. Llevamos en la sangre la esencia del caporal 100% mundial. Bailamos desde la cuna porque somos la nueva generación. San Simón, USA, Papa. Bailamos desde la cuna, desde la cuna. En USA yo bailaré, y a mi Bolivia volveré. San Simón, USA. ¡Epa! ¡Palma, palma, palma! ¡Bailamos! ¡Bailamos! San Simón, USA, Blue, y a mi Bolivia volveré. San Simón, USA, Blue, y a mi Bolivia volveré. ¡Bailamos! 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 ¡Qué bonita sensación! ¿Y qué pasó con las palmas? Se me dio el fuego de la piel, cuando bañó el sacerdote. Tu morir, mi marica de linda, el bruja de mi alma. Enamorado, la paz amada, el rey bonita. Es que el rey bonita, sin cascaderes, me duerme la vida. A los dos problemas, la paz amada, bailan camporales. Cien por ciento bolita, a los ojos, cuando te enteras. Bajando desde la cuna, somos así, vamos yo seguir. ¡Una pasión! ¡Sí, señor! ¡Vamos, sin casar en su coro! ¡Papá! ¡Este bolita, para tu flor! ¡Increíble! ¡Antes, tú! ¡Y a tus cartas, a los reyes! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡El aplauso fuerte, por favor! ¡Fuerte el aplauso! ¡Increíble San Simón! ¡Agradecemos a todos los niños!